Bien, tenemos de nuevo esta conversación con Alberto Franceschi, en la cual ya yo no me pertenezco a mí mismo, porque debo ser el vaso comunicante de la gente que ha enviado toda esta serie de comentarios, tres páginas, relacionados a las solicitudes que se le han hecho, las opiniones de la gente con respecto a los planteamientos que ha hecho Alberto. Alberto, el primer planteamiento, que fue del que hablamos la semana pasada, que la gente hacía, tenía que ver con la necesidad de que hubiese justicia y de que la impunidad fuese borrada de cualquier escenario posterior a la salida del chavismo del poder. Pero hay una pregunta recurrente, un planteamiento recurrente y un nombre que se repite en ese planteamiento. Y a medida que pasan los días, porque sigo revisando los comentarios, el asunto se convierte en un patrón. Y yo consideré pertinente poner esto sobre la mesa sin desmeritar ni pasar por alto otros temas de igual situación. Lo que plantea fundamentalmente este numeroso grupo de personas es que hay muchísima gente que no está de acuerdo con lo que está haciendo esa oposición falsaria, prostibular y muerta de hambre. Y ese proceso del gobierno interino. Y entienden que han sido constitucionalmente estafados. Y que lo que toca es, para salir del régimen, salir de esa oposición también. Ese es un planteamiento prácticamente, bueno, que no hay quien no lo plantee de esa manera cuando entiende lo que ha ocurrido en Venezuela todos estos años. Eso es bueno, porque eso quiere decir que muchísima gente ha empezado a escuchar otras voces y siente y considera que en efecto hay ya otras cosas que hacer. Bueno, entonces el planteamiento que hacen es que por qué razón no se agrupan todos, todas las voces críticas que están en contra de eso y a los cuales la gente oye y escucha, por lo menos como corriente de opinión, para lograr que más gente empiece a pensar de esa manera, para que se vea que si hay una alternativa, al menos en el relato y en el discurso, enfrentado al régimen, enfrentado al régimen y a esa falsa oposición en pleno. Y allí, por supuesto, hacen nombres y nombres y dicen, bueno, llama a fulano, a ti mismo te lo comunican. Y por qué no te pones de acuerdo con Floriport, te pones de acuerdo con no sé quién y tienes que llamar a no sé quién y métame en gano y llama a no sé quién, etcétera. Pero dentro de todos hay dos nombres que resaltan. Inclusive es una pregunta que la han hecho directamente. ¿Por qué razón, tomando en cuenta que los planteamientos Alberto Franceschi son de ruptura, son de recomposición de la república y son además llamados a la a la instauración de un sistema de un régimen de libertades económicas plenas que nunca hemos tenido en Venezuela? ¿Por qué razón Alberto Franceschi no se pone en sintonía principalmente, entre otros, con María Corina Machado? La pregunta es, ¿hay alguna razón por la cual esa no se no sea así? ¿Hay alguna alguna situación por la cual eso no se vea de esa manera? Pareciera que la gente siente que hay dos voces, que hay una voz afuera, diciendo algunas cosas y planteando de una manera que esa no serías tú y que hay otra persona haciendo lo que puede hacer dentro del contexto en el que se encuentra, que es estar dentro de Venezuela, que es María Corina Machado. Mi pregunta es, ¿eso te ha pasado por la mente? Porque yo entiendo que tú nunca has estado en la agrupación de María Corina Machado. No sé si es que hay algo que lo impida o no sé. Adelante Alberto Franceschi. Bueno, para variar estás planteando un tema de esos peludos que, y además, como me lo zumbas, prende el aparato y zumbas, este, nada más, no tienes más menudo. No, puro billeta de 500. Ya. Mira, no puedes sorprenderte, Daniel, si te digo, yo no tengo ningún problema en articular cualquier propuesta común con María Corina Machado. Para nada. Yo sí he reaccionado, incluso con cierta vemencia, porque eso me lo sacan y me lo ponen, caramba, sobre todo el hijo de la gran peste, este Diosdado, que agarra esas cosas, entienden, con pinza y te las pone, donde yo me expreso, de forma veemente, es cierto, que no, María Corina, tú no quieres tomar o no vas a poder tomar o no, 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 no te, no sé, qué fue lo que le dije, no te recuerdo para tomar las medidas que hay que tomar. Las medidas, no que se refieran a libertad de comercio o a una nueva moneda, no sé qué piensa ella, o mejor dicho, adoptar el dólar, este, muchas cosas, libertades. Bueno, el problema de María Corina es que tiene una concepción electoralista de la evolución. Escúchame, no es su crimen, no es su defecto. Esa es la posición del Departamento de Estado americano y de esta especie de fundamentalismo democrático con la que ha manejado las relaciones internacionales Estados Unidos. Ellos son tan maniáticos esto de las elecciones, me refiero a los norteamericanos, que desalojan en mal momento o, digamos, o de forma contraproducente al propio Saddam Hussein, hacen una guerra que le cuesta 700 mil millones de dólares a Estados Unidos, pierden no sé cuántas vidas, muy poca lo de ellos, pero un millón de muertos del lado iraní, del lado iraquí, se dice fácil, para convocar luego de algunos meses unas elecciones donde se montan todos, digamos, los representantes de las sectas y fanáticos de la jihad, de las propuestas electorales, de la propia propuesta chiíta, etcétera, tanto que dominan el gobierno actualmente. ¿Para qué sirve el fundamentalismo democrático en naciones que lo que quieren es devolverse al medioevo, a la concepción absolutamente ahistórica, completamente contraria a la visión más elemental de la modernidad, de defensa de los derechos de todos, de no tolerar más la esclavitud de la mujer que son propias de esos regímenes islamistas radicales? Bueno, el fundamentalismo democrático ordena que había que hacer elección en Irak. Creo que andan planeando la de Libia también, destrozan al Estado Libio, hacen aflorar ahí toda clase de organizaciones de locos, guerreristas y fanáticos, y se espera que algún día estos hagan unas elecciones en Libia también. O sea, ¿cuál es la manía? ¡Ey! Estados Unidos no era maniático a las elecciones allí donde hubiese algún problema. Eso es una vaina que más bien viene después de la Segunda Guerra Mundial, y no todas, porque ellos estuvieron interviniendo también en varios países. Eso es más bien de los años 70 casi, y todavía, porque tuvo luz verde el golpe por parte de la diplomacia de Kissinger a Pinochet. Yo creo que eso viene más que todo de la posguerra fría. Al final de la Guerra Fría empezaron con eso. Muy bien. Que yo sepa, hasta Pinochet le dieron luz verde. Kissinger en persona. Bueno, muy bien. Ahora cambió todo, y entonces unos desalmados burócratas, hambreadores, torturadores y criminales como estos chavistas, hay que sacarlo por elecciones. O sea, yo no entiendo esa lógica. No puedo entenderla, Daniel. Porque la historia humana, que debe tener dos, tres mil años de acumulación de vida civilizada, si se puede llamar esto vida civilizada, todas las incidencias de esa historia mundial, no contaban con elecciones. Durante siglos, digamos que hasta la religión del príncipe, del rey, tenía que ser la religión de la gente. O sea, ¿cómo es esto de que esa reminiscencia de no sé qué cosa obliga a un país a pasar por las horcas caudinas del modelo político que propone la diplomacia americana? Está bien. Yo no puedo oponerme, digamos, a que se consulte o a que se haga elecciones. Háganla, pues. Háganla. Yo no puedo participar en eso porque no creo en eso, pero no porque sea antidemocrático, sino porque para yo participar en unas elecciones tendría, pero no es el caso mío, es el caso de cualquiera. ¿Quién tiene garantías para llevarle su mensaje al conjunto de la población? Porque ¿cómo hago yo para competir con el candidato de Cisneros y con el candidato de los bolichicos? ¿Cómo hago yo para competir con Leopoldito, que es presidente de nacimiento, desde que la madre recibe la plata de, ¿cómo se llama?, de PDVSA y luego se transforma en el preso número 9 allí de Diosdado y montan todo ese operativo y viene, ¿cómo se llama?, Zapatero y lo visita en la casa y se arma todo un operativo. Pero por favor, ¿quién puede competir con esta gente? Pueden competir, pueden competir, pueden competir todos los que de forma genuina se oponen al régimen chavista y a su podredumbre y que además de eso se oponen a esa podredumbre alterna. Y yo entiendo que no hay pocas personas en eso, ¿no? Bueno, pero Estados Unidos no anda buscando ese tipo de distinciones. Pero debe ser porque no lo ve, debe ser porque no lo ve, pero... ¿O no lo ven, Daniel? Arrimemos una a la estricta verdad de los procesos. A veces hay intereses que no conviene ponerlos en roce o en conflicto con determinados grupos. ¿Quién puede dudar que, cómo se llama?, Cisnero debería ir preso por lo que le queda de vida. ¿Quién debe dudar? ¿Quién puede dudar de que Cisnero hay que eliminarle la concesión de Benevisión por haber sido un soporte fundamentalísimo de todo este régimen criminal durante 20 años? Y antes, ¿qué? Porque Cisnero es lo que elige a Chávez. Y bueno, no, eso no se toca porque la libertad... Yo soy partida de la más irrestricta libertad de expresión. Lo que me niego es a creer necesario que haya unas elecciones donde Cisnero es el gran elector otra vez. A ver, Polichico con la plata y Cisnero con la televisión y todo un conjunto de intereses conexos que hay a estas mafias de la comunicación, que son los que ponen en la mente del pueblo la brutalidad colectiva, la idiotez colectiva de hacer respetable tipo que fueron hasta ayer malandrines. Chico, porque, a ver, en las mismas cosas que uno se entera cuando a los chavistas les gustó, el vagabundo de los dados sacó, por ejemplo, la frase esa que yo dije sobre Capreleto. Toda la historia de Capreleto es una historia, pero escúchame, demostrable 100%. Es una historia, ¿cómo se llama?, diseñada a favor de él por el chavismo. Lo pusieron, ¿cómo se llama?, en la presidencia de diputado, auxiliado por Donnelly y el propio doctor Salah Rommel, lamentablemente, y yo mismo yo voté por ese carajete en la elección del 24 de enero, entre otras cosas porque me vetaron a mí, del seno del equipo de Salah Rommel, por supuesto, y el equipo de Copey. Entonces, está bien, es el presidente de la Valle, pero después dos veces alcalde de Bauta y dos veces gobernador y dos veces candidato presidencial y quiere la tercera. O sea, ¿cómo es eso de que elecciones significa Capriles o elecciones significa Leopoldito o elecciones? Es decir, María Corina cree que ella puede competir en ese terreno y yo creo, no es que era excepcional, ojalá pudiera haber una candidatura a María Corina en unas elecciones realmente transparentes y que uno pueda decir, María Corina es la candidatura. No tengo ningún problema con que ella sea electa, pero cuando tú diseñas una política, una estrategia como la que ella diseñó, ¿bien?, de llegar por la vía electoral a ser la primera presidenta de Venezuela, a mí me parece que eso es una vana ilusión, porque ese país lo que está metido es una tronera histórica que nos lleva a la guerra civil. ¿Tú has hablado con ella de eso? ¿Ah? ¿Tú has hablado con ella de eso? No, 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 hey, yo he tenido a estas personas que son amigos de ella y amigos míos, y todos nos hacen el puente, le mando saludos y me manda saludos. Sí, pero aquí no se trata de saludos, porque aquí no estamos juzgando la guerra pública. Por eso escribo esta carta, ella nunca abrió un canal para decirme, vamos a discutir este problema. Pero ustedes tienen a la disposición este canal de YouTube, se los pongo a la disposición, te voy a decir por qué, porque fíjate tú lo siguiente, yo tengo serios, y cuando digo serios, son muy serios cuestionamientos a la línea política de María Corina Machado, que los he hecho públicos, inclusive se los he dicho a ella personalmente. Yo no creo en una postura electoralista para salir de la actual situación en Venezuela, yo creo que eso es uno... Te digo más, y ya ha corregido un poco eso, Daniel. Claro, pero además de eso, a mí me parece que es... ¿Cómo podría decirlo sin ofender a nadie? Porque sé que hay gente que piensa de una manera, y bueno, y tiene derecho a pensarlo así. Quisiera decirlo de la siguiente manera. En una coyuntura como la que se vive actualmente en Venezuela, yo no gastaría mi tiempo en un debate ideológico, ni en la construcción de un partido. Porque la construcción de un partido será importante para el momento en que sean requeridos los partidos, y los partidos en Venezuela van a ser requeridos para el tema meramente electoral, pero es que eso no está en la perspectiva. Más bien, si de lo que estamos hablando aquí es de un escenario de ruptura y de dirección del país a través de un organismo político militar, con apoyo internacional, para que ejecute esa transición, eso no lo puede hacer un partido, sea cual sea, ni una persona que forme parte de ningún partido. Esto está tan claro que a mí, por ejemplo, en enero del año 2018, me sorprendió, como tú, el señor Jaime Bailey, que me invita a su programa, y termina diciendo, yo te apoyo como candidato, tú debes ser presidente y no sé qué cosas. Enero del 2018. Y le digo yo, no, de facto sí, yo soy candidato, si me ponen de facto. Es decir, si es por la fuerza de las necesidades de las circunstancias, yo puedo asumir cualquier posición. Y te digo, y no soy maniático que tenga esa presidencia, pues un triunvirato, un quinteto, un cuarteto, como lo quieran llamar. O no me metan, háganlo. Si quieren mi nombre, perfecto. Si no lo quieren, ¿cuál es el problema? Yo no nací con una banda presidencial pegada en el pecho, Dani. Ahora, cuando me dicen, tienen que unirse, ¿tienen que unirse en base a qué? ¿A la propuesta que es de facto? Sí. Ah, bueno, entonces estamos de acuerdo. Primer problema resuelto. No es la vía democrática ni elecciones a seis meses. No, porque ese es un país de locos atados de vainas agamarrados del chavismo y unos ingenuos de siete suelas que creen que los representan Caprilito, Leopoldito, General Ramos, etcétera, etcétera. La idiotez colectiva, Dani, existe también. Y esa idiotez colectiva permite que se encumbren tipos puestos allí a punta de dinero. Ahora entraron estos capitales gigantescos de los bolichicos tratando de diseñar el futuro de la clase política venezolana. Yo les tengo una... Yo tengo una opinión diferente. Yo creo que esos dos tiempos tienen que morirse en la cárcel y devolver hasta el último centavo todos estos estafadores de los bolichicos. Ellos no. Y Guaidó entró en esa cuerdita. Si todos... Ahorita van a repartir 100 dólares por... ¿Cómo se llama? Por médico o enfermero. Algo tendrán que hacer para disimular que han recibido 400, 500, 600 millones. Nadie sabe lo que ha pasado por las manos de estos vagos y maleantes. Que se reúnen alrededor de la oposición. Esta es la parte que saca Dios dado. Pero es que para que haya vagos y maleantes la oposición tiene que haber... Tiene que haber existido criminales de 7 suelas pestilentes de parte del gobierno, chicos. Esta es una coyunda de intereses... Caramba, que han hundido a Venezuela. No nos podemos olvidar ni un minuto de eso. Ahora bien, María Corina es la excepción. Claro que es la excepción. Claro que no tiene directamente que ver con esto. Ella casi se obligó, la obligaron sus amigos y partidarios a sentarse con Guaidó. Bueno, yo tuve la suerte desde el primer día de entender que ese señor Guaidó iba a ser un estafador. Pero hasta me costó disimularlo inicialmente porque tú no podías decir ¡Es un estafador! Ya va, te hubieran dicho. Esto viene de antes. La propia Asamblea Nacional es una elección fraudulenta hecha en el marco del chavismo fraudulento y con resultados fraudulentos. Pero hay una diferencia básica aquí, Alberto, que María Corina Machado está en Venezuela expuesta a los riesgos que eso significa. Nosotros estamos fuera de Venezuela y para nosotros quizás es mucho más fácil decir que queremos que lo fusilen, que queremos que lo saquen a rastras, que queremos que pongan sus cabezas en pica. No se le pide que haga eso. Que diga eso. Le bastaba no decir lo opuesto. Le bastaba no insistir una y otra vez en unas benditas elecciones como perspectiva. Se dejó de eso. Carajo, yo la felicito. Ella tampoco anda promoviendo. Ha insinuado que estaría de acuerdo con un gobierno de facto y con una ruptura militar. Extraordinario. Pero no es necesario tampoco que lo diga. A mí me parece que en todo caso... Ella lo dijo. Ella lo dijo. Yo la felicito por haberlo dicho. Pero en todo caso, si vamos al hecho que nos reúne, que es la necesidad de que en efecto empiecen a ser promovidos y colocados. Aquí, si esto fuese un juego, un juego de fútbol, un juego de fútbol, y tú tienes al equipo allá enfrente, tú necesitas tener, o sea, el juego se hace marcando a los jugadores si es en el fútbol o con las alternativas que tú tienes en las mismas posiciones. Ellos tienen un roster de pinches, tú tienes un roster de pinches. Ellos tienen unos infielders, tú tienes unos infielders. Ellos tienen unos bateadores, tú tienes unos bateadores. Entonces, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Yo no creo que sea lógico y me lo han hecho entender todos los que escriben, ¿verdad? Que opinan, que dicen, bueno, pero ¿cómo es eso? Que Maracolino Machado tiene una posición y esa posición coincide más con la posición de Franceschi que con la posición de Guaidó. Y el otro, y no voy a nombrar a más nadie para no convertir esto en un 20-tú, porque no es la idea, sino que estoy planteando las cosas básicas. Y fulano de tal tiene una posición bastante parecida. Y me engano también, y me engano también. ¿Y por qué no están por lo menos, aunque no nos los digan, por qué no están unidos, por lo menos en una línea de comunicación para imponer esa opinión por encima de la opinión del equipo contrario? Párate. Arreglemos primero un problema. La existencia de Guaidó y de la propuesta ligada incluso a simpatías americanas del gobierno este, de la presidencia de Guaidó, etc. A los cuatro o cinco días de esa, teniendo yo en contra de esa cosa, ¿tú sabes lo que le mandé yo a decir a Guaidó por la vía de dos personas que serían luego embajadores? A saber, el señor Orlando Viera Blanco y el señor Claudio Sandoval. Díganle a Guaidó que yo estoy dispuesto a participar de ese gobierno que me dé el Ministerio de la Defensa. Nunca supe. Ni siquiera si se lo dijeron. Esos son dos prominentes colaboradores de ellos. Y menos todavía que me hayan respondido. ¿Por qué hice yo eso, Dani? Porque los acuerdos, los planes, las coincidencias, o las bajadas a tierra y las intenciones, o sea, tienes que jugar limpio. Yo lo que le prohíba proponer a Guaidó, tú no puedes ser presidente, chico, bucólico de una transición, etcétera. Tú vas a la confrontación y nada mejor que proponernos, digamos, de frente, una reestructuración de la Fuerza Armada, que era lo que había que hacer desde un ministro. ¿Tú has visto que Guaidó nombró ministro de Defensa? No. Porque el ministro de Defensa de él es como se llama espadrino, chico. Así de sencillo. Ahí es donde se aterrizan las políticas y entonces, ajá, ¿y qué puede terminar? Teniendo razón, ¿cómo se llama? No el iracundo Fanchek, sino el paciente y bucólico Guaidó. ¿Por qué? Porque es política del Departamento de Estado norteamericano eventualmente hacer un acuerdo con padrino. Bueno, pero lo fue, lo fue Alberto hasta el momento en que pidieron, le pusieron precio a su cabeza y le lanzaron una orden de captura. No tiene. ¿Cómo que no tiene? Tiene una orden de captura, chico. ¿Vale? Mi padrino López, claro. La cabeza no tiene precio, inclusive sale gratis. Inclusive sale gratis, ni siquiera tiene precio la cabeza. Le dijeron, tráigalo, tráigalo. Parece ser que no. Escúchame, Dani, aquí es la manipulación, Iván Duván. Oficialmente, el texto del tribunal este, del prosecutor norteamericano ante el fiscal. Dice, padrino, ¿debe ser agarrado? Porque es que lo cargan, lo cargan otra vez en boga en un eventual pacto para los padrinos allí. Es verdad que la famosa rueda de prensa que da el secretario de justicia, que dan los fiscales, etcétera, detallan la organización criminal y creo que la imagen, la imagen más infame sobre Venezuela que durante muchísimos años y que a mí en lo particular me resultó tan chocante, fue esa imagen de la cartelera con el organigrama y en el organigrama. No solamente está, cuando se habla de los, no puedes pedir una captura contra el cartel de los soles, sino están los soles y el primer, el primer soles. Mira, como dice la gente a veces, vamos a bajarle dos a esto, a esto, va agarrando un vuelo que Dios mío, yo no sé cómo termina, si me vas a estar mandando preso al final tú a mí o yo a ti. Vamos a, de verdad, vamos a bajar, porque este, este es un tema muy, muy atractivo, Dani, para desmenuzarlo, porque hay la buena fe y las buenas intenciones de por medio, hay además el enjuiciamiento de errores políticos, yo creo que hay gente que se equivoca de A a Z y hay gente pero de buena fe y hay malandros y cínicos que se equivocan a dredes o que reservan la parte del bocato de cardenales para cuando ellos tengan chance de meterte un contrabando. A ver, ¿se puede contar con Guaidó? Te preguntaría yo, Guaidó está bastante maleado, ha sido corresponsable de demasiadas, digamos, no solo pendejadas sino tracalerías en lo que va de un año de ejercicio. Yo creo que sí se puede, sí se puede contar con Guaidó para que haga lo que le corresponde hacer a el, el fusible hacer a ese charrado en medio de un alto voltaje y él está cumpliendo con eso. La, 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 inclusive podríamos hablar, Alberto, de que aquí no sea necesaria siquiera un Consejo de Estado ni una junta sino que indirectamente aunque tú y yo no lo creamos podría ocurrir y esto es una hipótesis que te dejo en la mesa de que ya la descomposición tanto del chavismo como del gobierno interino sea de tal magnitud que todo el descrédito, todo el horror, todas las cosas en contra que normalmente tiene un gobierno de transición ya se los estén chupando ellos y que aquí sea muchísimo más fácil hacer un proceso electoral donde termine un gobierno electo y termine simple y sencillamente recogiendo la madura. Eso también, eso es una hipótesis que lanzo para eso que se llama Guaidó. Yo no descarto nada, hasta he pensado que pudiéramos evitar un trauma mayor del país, hasta puede ocurrir que ante el precipicio del amor rostandapo. Estamos hablando de 50, 100 mil muertos. O se paran en la orilla del precipicio. No, este paso no, vamos a entender. De parte, no del chavismo, el chavismo va hasta llevarnos al holocausto nacional. Esos son, digamos, de la peor especie de ruindades humanas vivientes allí que no se detendrán ante ningún peligro. Pero el trauma político-militar de repente sale relativamente barato. ¿Por cuánto tiempo? Y perdóname el término casi ofensivo de comparar vida humana con baraturas o carestías, pero ¿cuánto tiempo puede la estupidez de hacer compatible el régimen chavista y su personal, alto personal de narcosoleados con una alternativa de gobierno que vaya a erradicar ese estado narcosoleado? Eso será. Cuestión de 15, 10, un mes, dos meses o tres meses y que habrá que transitar. Pero eso va al colapso. Mira, el último pronóstico que a mí me alcanzó la cabeza para idear es se van a matar entre todos. Hablo de los chavistas entre ellos, la cúpula militar entre ellos, las policías de ellos, donde a los de esa famosa posición lo que les queda es correr y duro porque los van a envainar también y no es por envainado que vamos a salvarle su honor final. No, porque es que se buscaron por cómplices y vagabundos digamos partidarios de todas esas transacciones con Maduro y Diosdado se buscaron un final trágico para ellos también. Si es que hay el malandro que juega a carrote, chicos, en los famosos opositores. Ahora bien, pensemos por un momento que sea lo que pareciera en estos días un poco estarse percibiendo que es tal el curillo que tienen que ya Maduro está diciendo que le gustaría pasear por las calles de Córdoba el otro que está preparando no sé qué ida para el extranjero. Ella tiene cuenta en Netflix porque acaso va a estar mucho tiempo encerrado. Diga, hay una hay una ¿cómo se llama? Rueda de prensa ayer o intervención televisada de Abram. Abram es, digamos, el que dice las cosas que no va a decir Trump. Pero no las dice contra Trump. la política de Estados Unidos tiene dos manos y la mano digamos surda malévola allí es la mano la mano de Abram que les está diciendo una vez más vamos a entendernos chicos ustedes no necesariamente les caemos todo lo que tenemos encima no vamos a evitar vida vamos a evitar malgastar vida vamos a evitar esto entréguense y es de los que hasta le perdono unos reales chicos pero esa no es la vida real que viene en Venezuela la del acuerdo norteamericano tú sabes cuál es la vida real que viene en Venezuela los episodios yo te los mandé ayer churuguara la gente churuguara chico se alzó por la vaina y la gasolina y de vaina no mataron al alcalde y al jefe del piquete de la fuerza armada que estaba ahí se salvaron de vaina y atención que lo que has visto es los de churuguara pero hay cientos de churuguaras en toda Venezuela ocurriendo en este momento así es Dani entonces qué es lo que vas a salvar de una clase política de suicidas porque son criminales pero son suicidas mira yo si hubiera estado esos los más astutos de todo esto han sido esos grandes ricos la Luisa Marbelia para empezar su amigo como se llama la víctima de PDVSA carajo si quisiera yo ser víctima como se llama el Ramírez 30 40 50 mil millones de dólares atesorados este las hijitas de Chávez que tienen una boquita cerradita coño que no me da por lo que lo que quieren es pasar a Chay quedar multimillonarias es decir hay demasiado chavista vivo que se ha ido como retirando y rogando que lo expulsen del seno de la mira en la que están de todo el país pero ahora los empecinados en conservar el poder a todos yo no les auguro ningún final feliz yo creo que los van a chicharramas de uno y los van a colgar por el pescuezo pero eso no es una convicción de hoy Dani yo la tengo desde hace años que esto va a terminar y muy más para cierta gente después le agregué hace como dos tres años a partir de la comprensión de que este régimen no es explicable sin la MUT les he ido explicando pero no porque yo sea un pronosticador o un arúspice del destino final etcétera no he hecho las cartas no veo pero yo veo mal Caprilitos y Diopolditos no tanto pero si lo veo también muy mal viniendo en falsa escuadra y el Henry Ramos cuidado con vaina yo creo que deben correr también si se presenta un mariquerón porque es que esa gente es odiada Dani es odiada esa MUT es odiada y hay personajes más y menos digamos este de Capril se acordarán cuando se echó una raspa en el coco y se puso una vaina que atrás te acuerdas un dibujo por ocho días que estuvo preso no sé cuándo pero Diopolditos se mamó tres años no se puede igualarlo uno u otro y es víctima además de una de una confabulación bastante curiosa porque es Dios dado el que lo lleva desde la casa de la convicción de que se entregue aquel quería espectacularidad y le dan la espectacularidad y se va o no sé jefe de la Guardia Nacional se lo lleva o sea hay una cantidad de tramoyas respecto a ese liderazgo que uno no va a terminar de entender nunca por la intimidad de estos procesos pero lo concreto es que esos son los personajes que aspiran dirigir esto eso si los dejamos si los dejamos bueno entonces sigamos con tu reflexión inicial que da para mínimo chicos para que quede claro que cuando tú me propusiste esto de encabezar un Consejo de Estado y que yo te acepte esa idea y que la haya yo planteado antes y que otros la hayan planteado antes también no se trata de una manía por una banda presidencial es por un programa tú mismo has insistido en lo de los perfiles pues no volvamos a los perfiles a ver como estamos convencidos de que esto va a terminar en una tiramentazón porque va a haber violencia quien tiene carácter suficiente para hacer que esa tiramentazón primero dirija los tiros para donde es y segundo que trate de evitarlo sustituyendo los tiros por un un sistema de justicia expedita de tribunales de excepción que de inmediato den solución a este a este tema de que no pueden quedar los grandes corruptos libres en su casa o llevándose maletas de real cada uno para su destino a mí me preocupa que antes de saber cómo enfrentar la tiramentazón hay que empujarla y para empujarla tiene que haber una copia de fuerza lo suficientemente importante en ese sentido para que se haga para que se haga esa tiramentazón ¿saben que acabo de descubrir una no divergencias digamos una óptica distinta de la de los procesos históricos entre tú Dani lo que ha de ocurrir ocurrirá y lo que ocurre es lo que ocurre no una vaina que prediseñemos yo no sé si va a haber la tiramentazón que tú y yo opinamos que puede haber pero si puede no haberla Dani entonces ¿qué política tiene si no hay la tiramentazón? yo tengo otra política digamos si no hay tiramentazón la tiramentazón es que echárselen pelotones de fusilamiento a unos canallas que hay que agarrar juzgar con tribunales especiales y condenarles a muerte por ejemplo ahora yo no puedo hacer eso si no hay digamos un consenso un consenso mínimo social porque en Venezuela tenemos mucha gente a favor de lo que te estoy diciendo y mucha gente en contra Dani mucha gente en contra ¿cuál es mi tesis? escoger para hacerte sincero al más adusto al más serio y al más convencido de proveniencia católica escúchalo lo que te estoy diciendo católica practicante que justifique en televisión la pena de muerte porque se trata de que a partir de principios morales la pena de muerte es necesaria aplicarla en Venezuela además de los jurídicos que deben ser abundantes y bastantes como dicen los abogados pero tú tienes que poner gente incorruptible gente capaz de tener autoridad moral para decirle al país esta gente porque eso no puede someterse a votación y para eso son los gobiernos de emergencia y los gobiernos que nacen de los traumas yo no quiero una mata en China tipo revolución francesa no quisiera una guerra civil inmediata una vez que tomen el poder entonces tienes que arrancar con una guerra civil de gran escala la guerra civil la tenemos padeciendo chicos hace años ya con el chavismo chicos como se llama enmelenado digamos sin ninguna cortapisa matando gente y fumbando gente el décimo piso y así pero por supuesto sobre todo los crímenes que nadie sabe los anónimos chicos Venezuela está lleno de asesinados anónimos por el gobierno entonces ¿cómo hacemos con estos criminales que sabemos quiénes son y terminan por saberse los que creían ocultarse tras el manto de silencio del propio régimen y de los medios que quieran todavía? bueno todo eso se va a saber toda esa gente que hay que enjuiciarla cuando yo me refería a nuestra exquisita política María Corina Manchado le decía María Corina tú puedes tomar esas medidas si ella dijera que las toma y resulta que una medición elemental de consenso de la élite que vayamos a montar o que se esté montando dicen que ella debe presidir porque la primera mujer tiene que presidir ¿cuál es el problema que presida ella Dani? yo no voy a andar el chico aquí en plan de o soy yo o después de mí el diluvio pero mi preocupación más que quien presida fíjate yo pienso que son dos políticas no es dos personas son dos políticas mi única diferencia con María Corina es estrictamente política yo no me refiero ni a sus condiciones morales ni a sus condiciones de integridad nada de eso yo me estoy refiriendo es hay que tomar medidas muy drásticas y que hay que decir y que hay que decir que dentro de no solamente o sea no es que María Corina Machado brille como una excepción dentro de la podredumbre porque los demás son muy malos no es que yo sí creo que es una persona honesta yo sí creo que no está metida en corruptelas y yo sí creo que no sería capaz de meterse en estas cosas de reparto con bolichicos ese tipo de vainas o sea yo creo que eso yo no tengo pruebas para decir lo contrario aunque no podrás decir lo mismo de todos los entornos de María Corina bueno porque hay un bate quebrado por ahí una cosa es una cosa otra cosa es otra otra yo estoy hablando de María Corina Machado ok seguimos de acuerdo dale donde voy yo con todo esto que a mí me parece que uno de los grandes problemas que se tiene en Venezuela para resolver una situación donde se habla de restauración de la república y de instauración de una república liberal democrática real es la escasez de personas con calidad y estatura de estadistas tú eres una excepción tú ves el estado y tú ves la nación y tú puedes hacer la comparación tú ves la ciudadanía tú ves lo que se debería construir pero cuando miramos al universo político venezolano mira hay que hacer un esfuerzo muy grande para conseguir alguien conocido ojo para los tres los tres puntos una persona conocida es decir que la gente reconozca este es Franceschi dos una persona con esa capacidad con esa capacidad intelectual y de comprensión del país y número tres que sea honesta conseguir esas tres cosas en la Venezuela es muy difícil hay gente honesta que tiene el conocimiento de cabal pero no es conocida y por no ser conocida no sé no se le detecta en el radar y de alguna manera ver entonces que tendría que salir de cero a intentar convencer y eso ya de alguna manera nos causa un problema que a dónde voy con todo esto tú no crees que se necesita tal como ha ocurrido en otros momentos de la historia de Venezuela y no nada más ocurrió en el año 58 un gran pacto con medidas y puntos mínimos donde todos los allí pactantes entiendan que como se hizo en el año 58 que hay un pacto por la democracia y que gobierne que gobierne tiene que cumplir estos 10 puntos que están aquí no crees que eso podría ser una alternativa quién más que yo puede estar de acuerdo con eso porque no redactas el pacto porque no hay a quien proponérselo salvo a María Corina que podemos entrar allá hay dos Francesca y María Corina que ella dio un paso yo lo he dado y estoy cansado de decir escúchame pero es que es que se necesitan dos conmigo cuentas pues llámala pues cuál es el problema Dani yo no yo no tengo dos lenguajes ni dos vainas me parece ojo pero ven acá me llame por teléfono yo le diré exactamente lo que te dicen en público yo no soy el partidario de vainas secretas pero más allá más allá para hacer un pequeño balance porque llegamos a esto es que aquí se han hecho toda clase de acuerdo de vainas y siempre me excluyen porque no soy de esa raza chico hay una especie de raza de politiqueros coño es que tengo que decirlo de politiqueros de mierda que en Venezuela se dan el vuelto entre ellos y este es un molestoso escúchame ¿por qué crees tú que yo estaba en un programa de televisión y me mandaron a raspar chico ¿por qué crees tú que Jaime Bailey dejó de invitarme chico a su programa Dani y la mano pelúa chico de los bolichicos ¿por qué crees tú que yo tenía medio millón de seguidores en Twitter y me los peinó el periódico El País con una campaña contra mí haciéndome parte de una supuesta red de Vox de que hacíamos de Robox que hacíamos Vox a favor del partido Vox de España un tal peinado que me llamó el periodista este me entrevista me quiere entrevistar digo que no quiero ser parte de ninguna entrevista y a los dos días me raspa el periódico El País con una ¿cómo se llama? con una entrevista de este tipo una de atriba que lanza allí aparte de un instituto británico donde me han considerado un islamófobo y entonces me raspan de Twitter pero si sos hijo de la gran peste tico saben que yo no soy islamófobo te expliqué cien veces si es verdad que estas vainas de las guerras islámicas de la ¿cómo se llama eso? de las guerras las yihad islámicas las guerras santas son una vaina inherente al propio islam pero en España chicos me censuraron porque yo era partidario de Vox y estos carajetes de los boli chicos el Betancur y todos esos tipos allá en Madrid que en definitiva quieren es dañarme como vocero de la oposición contra Maduro que es su socio chicos que Vox ni que España ni que islamofobia es que me quieren raspar porque tenía medio millón de personas que me oían diariamente chicos sobre cómo desmontar esta mugre de régimen que es el régimen de los bol chicos este es el régimen de los bol chicos ¿vale? en efecto es así el asunto entonces está si nosotros pudiésemos con todas con todo lo que tú has pensado todos estos años con todo lo que has planteado todos estos años con todo lo que la gente ha planteado desde que hicimos un llamado para establecer prioridades si se pudiese hacer en efecto incluso ponerlo por escrito y que esto se haga público mira esto es lo que hay que hacer con el país y estos son los 10 puntos que todo el que se afilia a este pacto debe hacer en caso de llegar solo o por separado al poder eso podrá ser posible Alberto yo no veo problema en suscribirte lo que tú quieras haz los 10 puntos yo te lo firmo no, no, no yo no me refiero a quien hace lo que yo te digo es que la política es un poco más complicado que eso lo sé lo sé pero de alguna manera estoy intentando estoy intentando darle respuesta a el planteamiento que distintas personas de forma reiterada entonces empezar a salir y decir mira pero está fulano está mengano y está Franceschi y está María Corina ustedes están María Corina Machado y tú están en todas las quinielas de la gente que habla de la alternativa frente a esa oposición malsana ¿quieres que diga cuál es la opinión más íntima de María Corina? ella quiere ser la candidata para la normalización de las instituciones y no quiere ser parte de la transición misma eso es lo que me ha mandado a decir lo que me oye bueno pero eso es otro tema eso es otro tema que tendrá que incutirse que tendrá que revisarse en todo caso lo importante es que sea cual sea el planteamiento que se tenga lo que los une es que ese régimen no puede salir allí y que la salida no es electoral la primera condición Dani es embarrarse es la primera condición si ella tiene todos los atributos que la adornan que no me cabe la menor duda que los tiene debería dar ella un paso y decir yo también estoy dispuesta a formar parte de un gobierno que puede ser amado y odiado lo que pasa es que también yo no le voy a exigir y yo esto es una yo tengo dos normas Alberto te estoy sincero número uno hay gente despreciada por mí lo suficientemente despreciada por mí que de repente cae presa por el régimen a partir del momento que cae presa yo dejo de hablar de esa persona porque yo no me voy a prestar un linchamiento entonces yo no voy a ayudar al régimen a que linche a alguien por muy despreciable que sea despreciable sigue siendo despreciable pero está preso yo me dedico a otro y lo otro que yo no hago es exigirle a gente que está en Venezuela a que asuma posiciones que le puedan poner en riesgo frente a una situación por lo menos que no lo hagan en público Dani pero es que compartimos mira leímos algunos libros en común o venimos de una formación moral común o lo que tú quieras pero esas dos cosas yo te las suscribo mira yo no quise atacar nunca a Leopoldo López mientras estuvo preso y las pocas veces que analizar carajo era un problema para explicar esto esto se destapó cuando fue evidente las complicidades del chamín con el régimen y en su libertad y la casa y la vaina y te amo por la ventana o sea esas cosas Daniel son bueno indicio de que había una vaina allí que estaba fuera del control de los hábitos tradicionales pero lo que te quiero decir esas dos cosas Dani yo las comparto eso es lo que me lleva a mí a inhibirme con lo de María Corina como voy yo a proponerle que forme parte conmigo pero si yo soy radioactivo tienes que explicarte también con quien estás hablando Dani a mí me montó un tribunal el señor Dios dado hace seis años seis años y tuve que irme al país con la noticia por gente amiga que no tiene el lunes te empiezan a buscar y te van a envainar y efectivamente el lunes a mediodía García Canello estaba diciendo y el otro el bicharraco Mario Silva también diciendo que tienen que enjuiciarme por conspirar hey Dani confesión si estaba conspirando es verdad que estaba conspirando y tu he dejado de conspirar pero y eso porque te hace radioactivo no entiendo porque tu utilizas ese término porque para ella puedo ser radioactivo pero radioactivo es malo ya va si la asociamos ella se asocia conmigo de que estamos armando una vaina hay una cosa hay una cosa que yo en lo particular he detestado todo el tiempo que estuve en el activismo político que era sobre todo dentro de ese infecto conglomerado en el que se cumplió la mesa de la unidad democrática que era nunca se me va a olvidar anécdota paréntesis en el estado vargas entonces mira vamos a conformar una para orientar las cosas una comisión de estrategia entonces la comisión de estrategia donde van a estar las cabezas del partido tú eres representante del otro eso es una reunión pequeña que se va a hacer para fijar las estrategias entonces mira la primera reunión es el día tal en la casa tal entonces yo llego a la cosa y cuando llego lo que era una rueda de prensa bueno aquí venimos a presentar esto puede hacerse prudentemente la comisión de estrategia para decir cuáles eran las estrategias entonces ahí obviamente la primera la comisión de estrategia no podía mostrar las caras de quienes formaban parte y mucho menos decir cuál era la estrategia mi punto es porque esto tiene que hacerse público porque no puede haber una junta patriótica como la hubiera en el 58 donde Fabricio Ojeda era el presidente y entraba y salía de Miraforina y nadie lo había detectado ¿por qué no puede haber un gran conglomerado por la libertad de Venezuela que no tenga que estar siendo transmitido por Periscope paso a paso sino que puede hacer tranquilamente un ente de coordinación hasta el objetivo final yo voy a estar de acuerdo con todo eso que estás planteando yo no tengo problema en meterme en una cueva a planear la vaina y que nadie la sepa todo eso puede ser verdad yo lo que te digo es no son iguales los escenarios ahí te están proponiendo públicamente ¿quién proponía a los componentes de la Junta Patriótica en el 58? nadie muy bien ahora tú eres vocero público de las propuestas y más precisas y tiene que ser ella y tiene que ser fulano menos mal que son ya va Dani es un hecho la gente lo pide y tú eres portavoz de lo que esa gente pide a ver y te voy a decir estrictamente lo voy a decir sin orden sin orden de importancia todas las personas que son mencionadas porque creo que es mi deber y mi responsabilidad por responsabilidad intelectual son nombrados el Luis Almirante Carratú Molina y voy a nombrar a gente que no son santos en mi devoción pero son nombrados y tengo que serlo es nombrado el señor Diego Arria es nombrado el agente de esta organización llamada Rumbo Libertad es nombrado el Teniente Colina es nombrado gente que estuvo en distintas conjuras en distintos momentos son nombrados inclusive algunos exchavistas que son furibundamente y rabiosamente antichavistas hoy son nombrados jóvenes que andan en las redes sociales a los cuales confieso no los conozco no es leal es uno que nombran mucho este señor Abelardo es otro que nombran mucho yo no los conozco no los puedo valorar no sé si pero estoy diciendo que eso son la gente que nombran y que dicen que esa gente debería ponerse tu amigo el doctor Wilfredo de ellos esa gente la nombran la gente la nombran la nombran la nombran y los identifica como gente que bueno estos son la gente dice una lista y dice estos son los que son opositores genuinos y no están alineados en las envergonzuras de esa oposición falsa en tal sentido esta gente debería debería tener por lo menos un objetivo común estructurado eso es lo que la gente plantea y los dos más repetidos allí son Alberto Franceschi y María Corina Machado y da la casualidad que de todos los mencionados la única que está en Venezuela es María Corina Machado yo creo que eso debería tener algún valor porque evidentemente evidentemente tiene una posición geográfica ¿por qué no empezamos por dejar cosas que queden perfectamente claras al final ya de esto por favor Dani María Corina va donde quiera ir ella si quiere ser la presidenta perfecto ¿cuál es el problema? lo que no puede suceder es que sea presidenta para otra vaina que no sea lo que hay que hacer a saber un gobierno que tiene que perseguir malandro chico político financiero tiene que comprometerse ante el país a erradicar de raíz valga la repetición de la raíz erradicar el estado narcotraficante chavista y el despotismo de esta gente esas son cosas que yo no sé cuál de ellas la disminuiría su carga digamos semántica de estas expresiones que yo tengo por mérito decirla sin ambaje me cueste lo que me cueste a saber Venezuela tiene que liquidar gente yo suscribo lo que te dijo Johan en esta misma pantalla ¿qué propone ustedes a fusilarlos que lo dijo Johan por alguna razón Johan es una persona de más irrestricta confianza y hay otros yo no los voy a estar nombrando pero hay personas que si me autorizan yo te diré quiénes son y son gente que tú le puedes jurungar la vida como sea y son gente que suscribe este planteamiento María Polina políticamente pareciera intuir que uno está en una posición correcta y no puede asumir públicamente eso bueno ese no sería el problema guardémosle sus mejores secretos pero tiene el problema de que yo no sé si de verdad ella haría lo que hay que hacer en un gobierno de esos de de cómo se llama de trauma nacional pues es un gobierno que preside un trauma me gusta me gusta ese término gobierno de trauma nacional porque es gobierno de trauma nacional no es gobierno traumático que es el que tenemos ahorita pero tú estás suponiendo que María Polina tuviese apresiones con respecto a eso porque no la has escuchado hablar de eso ni la has preguntado ¿no? Dani pero uno insinúa ella no ha insinuado bueno ella no va ella sería difícil de insinuar eso en Venezuela es una falsa discusión eso se ve hablando con ella como tú es verdad bueno malo a la obra pasó el teléfono es una es así mira pero para terminar Alberto yo mandé a hablar con ella está bien pero nunca no hay problema pero escucha algo mandé una persona a Caracas bueno está bien pero eso no puedo tenerla como testigo pero si tengo sus familiares cercanos que puedan dar fe mi amigo Antonio Cova que ayer cumplió un año de muerto fue a verla en Caracas muy bien escúchame esto que te voy a comentar más allá de eso yo siento que he cumplido con el deber que me impuso la gente escribiéndome de forma reiterada e inclusive airada hago acusas de recibo de todas las airadas personas que me decían van dos semanas y no le has preguntado entonces cumplí con ese deber pero además de eso yo creo Alberto no hay ningún problema en preguntarme lo que sea con respecto a este punto creo que ha quedado dilucidado el asunto el por qué no se une lo que no puedes pedirme Dani es que yo te diga mi opinión de cada uno de los que nombraste obviamente eso es otro tema ahí si es verdad que me envainé yo no no eso es otro tema porque además de eso no es lo que importa en este momento en este momento lo que importa de verdad es que la gente ya ha identificado Alberto y entonces aquí hay una buena noticia por lo menos una buena noticia que es que la gente ya sabe identificar la gente dice estos son una vaina y estos son otros y eso es sumamente importante y luego dice coño pero ya va si estos son otros estos deberían ponerse de acuerdo y además de eso entra en otra cosa en otra categoría que es importantísima además la gente dice como estos son otros si estos se ponen de acuerdo yo soy capaz de echarle bola con ellos hasta eso se llega hasta eso se llega de tal manera que yo creo que además de eso Alberto hay otra muy buena noticia que no todo está perdido no para nada pero para nada mira hay una cosa que quiero que agradezca me hablaste de tres atributos hay un cuarto que la gente no me conoce y que por lo menos tú deberías deducirlo de las tantas veces que hemos hablado Dani yo tengo estómago para una y para otra cosa es decir no quiero decir el término soy tolerante porque esa es una ridiculez ser tolerante yo soy digamos una persona de principios incluso inflexibles algunos de ellos inflexibles pero yo puedo entender mi chico hasta con bandidos siempre y cuando él sepa que yo sé que le he bandido y que está dispuesto a hacer un acuerdo conmigo sobre la base de que queremos evitar males mayores pero yo puedo ser perfectamente flexible para un gobierno y para una coincidencia eso no me lo atribuyen porque siempre me ven en el lado digamos de ¿cómo se llama? de la intransigencia pero cuando uno se mete en la política y más aún en un país desecho y más aún para reconstruirlo Dani salvo que yo sea un imbécil completo que crea que yo puedo asumir todos los cargos y asumir todas las políticas y creer que me las sé todas bueno no pueden creer que yo sea semejante imbécil yo estoy dispuesto a compartir las responsabilidades se necesitan chicos mínimo 30-40 tipos del primer primer nivel se necesitan 100-200 de cargos inmediatamente se necesitan 2-3 mil altos funcionarios ¿quién carajo tiene esa capacidad? si las clienteles de los partidos existen es por esa vaina ¿bien? de que arman consensos importantes en factores de élite bueno la capacidad que hay que tener en la próxima etapa para rehacer el estado venezolano es de una paciencia infinita con las torpezas de los humanos y con la auto digamos limitación de las propias vainas que uno pueda tener como defectos importantes y limitarlos no tengo problema Dani en entenderme con el diablo no el diablo no el diablo no el diablo no lo llame yo puedo entenderme con demasiada gente chico gracias a Dios yo lo que quisiera es que siguiéramos para apartar este molestoso asunto de a quien prefiere un mira hay gente que tú me leíste allí como que ni a misa iría yo pero puedo ir a misa con ellos este en la listita esa gente de esas que me has nombrado yo tampoco durante años tienen por oficio a la mal de mí yo me lo imagino muy incómodo en un equipo conmigo hay gente de esas que cuando le preguntan y quiénes deben ser parte de la vaina se cagan todos y dicen que Franceschi no porque Franceschi no sería muy bien mente o sea hay de todo en esa lista hay de todo hay gente con viejos vicios tú lo sabes y también hay gente y también hay gente con viejos rencores y también hay gente que tiene otro problema que es que aquí esto quiere decir todos pueden ser perfectamente pasar un filtro son venezolanos que de buena fe han quizás hecho algún aporte a esto de armar esta oposición en el extranjero pero cuando me dijiste que hasta Chavita hay en la vaina por ejemplo y está el otro gran tema que es el tema de la administración yo debería ser una yo voy a pedirle a la universidad venezolana la conexión dice que está muy mala ¿cómo? la conexión dice mala la conexión pero ya vamos a terminar que yo le voy a proponer a la universidad venezolana que hagan una especialización académica de administración y gestión de egos para uno entender mejor el tema de la política entonces tú tú ves a una persona que tiene entonces sí sí pero fulano no o sea como como si como queriendo decir no porque que lo que yo quiero lo quiere él entonces como lo que yo quiero lo quiere él no lo quiero aquí y esa cuestión también es importante pero creo que estamos de acuerdo en lo fundamental si hay si hay todavía forma como hacer la cosa Alberto gracias a Dios me puedo ir tranquilo al sepulcro Dani este es un tema tan peludo que no te extraña que hasta haya un segmento chavista queriendo ser parte de esta ¿qué te parece? esa es la opinión de Abrams bueno Abrams que ver ¿ok? Abrams que ver la semana que viene seguimos yo puedo resultar inconveniente precisamente por la intransigencia mía bueno ahora lo que me toca entonces para mucha gente es efecto para vos voy a tener entonces que hablar con entrevistar a Abrams y decirle porque usted no habla con Franceschi eso es lo que me toca a mí voy a ir de puerta en puerta haciendo lo mismo gracias Alberto hasta pronto Dani un abrazo